Hola, muy buenas a todos. Aquí está Juerma nuevamente con un vídeo de Black Desert en donde les voy a enseñar cómo pueden hacer para conseguir espacios ilimitados o prácticamente ilimitados. Cuidado que cuando digo espacios me refiero a no todos los ítems, una gran mayoría de ellos, y no a peso ilimitado porque es muy distinto. Cuando nosotros accedemos a un almacén uno puede ocupar un ítem cualquiera, por ejemplo un anillo de estos que van cayendo en Kadri, para ocupar un espacio que tiene un peso determinado. O también en un mismo sitio puedo colocar, por ejemplo, acá que tengo madera, 112.000 de madera, que ocupa también un solo espacio pero la cantidad de peso que ocupa es enorme. ¿Para qué va a servir el vídeo antes de empezar? Va a servir para colocar cualquier ítem que no sea ligado al personaje, o sea que lo podemos guardar en lo que sería un almacén, y también que no tenga un peso excesivo. O sea, si ustedes quieren guardar 100 o 200 de cobre no habría problema para usar este vídeo. Ahora, si ustedes quieren guardar 6.000, 100.000 o una cantidad muy grande de cualquier material, ahí sí o sí tienen que guardar eso en espacios de almacén específicamente. ¿Para qué sirve este método? Este método es muy bueno para ahorrar todos los puntos de contribución que podamos, y también para realizar ciertas cosas de especulación. Por ejemplo, si hay alguna armadura, o alguna escollería, por ejemplo vamos a luna creciente, este anillo que se utiliza mucho. Imaginemos que por algún motivo este anillo baja a un precio muy bajo, 10 millones, por un evento. Nosotros sabemos que en un tiempo, cuando se acabe ese evento, ese anillo va a volver a tener un precio mayor. ¿Cuánto mayor? No lo sabemos, pero sabemos que va a recuperar parte del precio que tenía anteriormente. Entonces, nosotros podemos agarrar con este método, invertir en estos espacios adicionales, que no salen solamente monedas de silver, guardar los anillos por un tiempo, porque no nos cabrían en un almacén y nos ocupan mucho espacio también en lo que sería el inventario de mercado, y posteriormente revenderlos cuando hayan incrementado su precio. Sería uno de los usos. Otro de los usos sería simplemente para guardar ítems al azar, que nosotros no usemos muy seguidos, pero que no queramos vender o que queramos conservar. Puede ser una pequeña cantidad de sangres, algunos rastros, por ejemplo, algunos frutos, algunos tipos de hongos. Se pueden guardar otros ítems como esencias. Hay algunas cosas que pesan bastante poco y que puede ser útil tenerlos en una carreta. Sobre todo si hacen, por ejemplo, alquimia o cocina para guardar materiales que no sean de uso muy frecuente. Por ejemplo, siempre vamos a querer tener por lo menos uno o dos tipos de granos y de masas, pero, por ejemplo, podemos guardar algunos materiales que no usemos tan seguido. Yo qué sé, por ejemplo, huevos, los derivados de la leche, algunos tipos de carnes secundarias, etc. En ciertas cantidades se pueden guardar con este método y se ahorran el tener que estar gastando puntos de contribución en sus almacenes y los pueden dedicar para hacer producción de nodos. Así que es bastante útil para todo lo anterior que he mencionado, sobre todo para guardar ciertas cosas de eventos o para guardar todo tipo de artículos que no podamos vender, por ejemplo, pero que queramos conservar. Para este ejemplo, yo lo que voy a hacer es guardar varios anillos de cactum que he obtenido a través del encantamiento. Compré algunos porque podría haber en un futuro un evento que pida joyerías de estas azules para cambiarlas por capras, porque las capras están bastante caras hace un buen tiempo. Entonces, para prepararme he decidido encantar algunos anillos porque esto cuando sale el evento cancelan las preventas normalmente o la gente que está más atenta o que llega a tener información un poco antes se los compra a todos y por un tiempo no suele haber y suelen subir de precio a un nivel altísimo y podemos optar en ese caso en venderlos o usarlos para completar el evento o ambas situaciones. Entonces yo lo que he hecho, por ejemplo, acá es traerme una carreta que le he puesto el nombre joyería 6. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Esta es una carreta de noble y puedo guardar, como pueden ver, sin ningún problema todos estos anillos acá que yo he encantado previamente. Hasta me ha sobrado un lugar, aunque creo que me quedan algunos más por guardar, si mal no me equivoco. Eran estos los únicos que tenía. Bien, tengo algunos más pero justo abajo en el inventario, ¿ven? Ahí completé toda una carreta llena de anillos. Como pueden ver no he ocupado casi nada del peso que puede soportar la carreta. La carreta puede soportar un poco más del peso que ven acá, que son 810 LT. Puede tener sobrepeso, pero no infinito. Tiene un sobrepeso más o menos hasta 1500 LT. Y dependiendo de la carreta que yo hubiese elegido para hacer este método que les voy a mostrar, va variando la cantidad de peso y la cantidad de inventario que tenemos. Como estoy diciendo, esto en realidad ni siquiera es una carreta noble. Lo he hecho con una carreta de la liga, que rinde bastante por el precio y la calidad y la disponibilidad. Pero eso puede ser con distintos tipos de carretas. Vamos a mostrar las carretas que hay disponibles para hacer este método. La idea es hacerlo con carretas que sean descartables, pues son mucho más baratas. No van a hacer esto con una carreta de Peridot, obviamente. Hay muchísimos tipos de carretas. Ahora, ¿qué ventaja tenemos por elegir estas que son más caras? Pues que va a tener mayor cantidad de espacios y de pesos. Una alternativa muy económica y que rinde bastante es la carreta de Rancho. Que si mal no me equivoco, se puede comprar en los NPC. Acá la tenemos, sale solo 180 mil de dinero, es un regalo. Pero bueno, tiene un poco menos de inventario y tiene menos peso. Pero sería una gran alternativa para la gente que está comenzando a hacer este método. Luego tenemos la opción intermedia, que sería la carreta de la liga, que es la que he elegido yo. Como pueden ver, tiene cuatro espacios más y tiene como un 40% más de peso. Y por último tenemos la carreta Noble, que es la que tiene más peso y más inventario. Pero bueno, esta es bastante más cara. ¿Qué recomendaría yo para cada caso? Si es para guardar ítems cualquiera, la verdad que la carreta de Rancho va muy bien por lo que es precio-calidad. Pero en caso de que quieran realizar algo así como alquimia o cocina, que necesiten tener varios materiales en lugar de solo ítems por separado, ahí yo recomendaría optar entre la liga o la Noble, según la que vean que no les va a salir muy cara. La carreta les va a durar para siempre, obviamente. No es como que se va gastando por hacer este método. Tampoco es necesario comprar los artículos que son de equipos de carreta, excepto alguno que nos pueda llegar a aumentar el peso, si es que vamos a usar la carreta, como estaba mencionando anteriormente, para guardar materiales. ¿Qué quiere decir para guardar materiales? Si, imagínense que yo quiero tener una carreta para guardar algunos tipos de carnes, algunos tipos de materiales de cocina no muy comunes, y bueno, cuanto más peso soporte mi carreta, más cantidad de ítems de esos puedo dejar guardados adentro de la carreta, en caso de que no quiera estar después comprando del mercado. Conclusión, paso 1. Tenemos que elegir comprar carretas de Rancho, de la Liga o Nobles. Y las vamos a colocar en el inventario de cualquier personaje. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser un caballo, porque vamos a tener que transportarnos, obviamente. Y vamos a necesitar una tercera cosa, que es un establo, en cualquier parte del mapa, pero yo recomiendo hacerlo en un establo que esté cercano, que no tenga completada la capacidad de monturas. ¿Para qué? Para que nos permita ir registrando en ese establo carretas adicionales. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar la carreta siempre, de manera remota. Esto le va a restar la vida a la carreta, pero la va a guardar a la fuerza dentro del establo. De esta manera. Tiene un límite. El límite no estoy absolutamente seguro cuál es, pero sé que entra una enorme cantidad de carretas con este método. Con lo que pueden ver acá, yo ya he llegado hasta la carreta número 7 en este almacén. Y son todas carretas que llevarían varios caballos. Se ocupan un montón de espacio cada una, pero creo que hay un límite que se puede tener, el cual no estoy seguro de cuánto es. Y para ahorrar tiempo, lo que yo he hecho es linkear la última carreta que yo he conectado. ¿Para qué la he linkeado? Para poder traerla junto a mi montura. Entonces, ¿cómo empezaría el método? Primero voy a deslinkear esto. Vean cómo se hace, lo vamos a mostrar dos veces. Se va a seleccionar la carreta y desconectar todo. Para recuperar mi montura. Yo acá saco mi caballo. O sea, cierro este menú. Saco el caballo. Y lo que necesitaría, entonces, inicialmente sería mi caballo. Las carretas en el inventario, que estos son los registros de carreta, que sería lo que pueden comprar desde el NPC o desde el mercado, dependiendo de cuál elijan. Y posteriormente nos vamos a dirigir a un establo que tenga la posibilidad de seguir registrando nuevas carretas. ¿Cuál sería la idea? Por ejemplo, hay que elijan entre un establo como podría ser el de Tarif o el de Kusha. Yo elegí el de Tarif porque me pareció que quedaba más cerca. Entonces, lo que voy a hacer ahora yo, para poder seguir juntando más carretas, como yo lo he venido haciendo acá, ven que he juntado varias carretas, es ir directamente hasta Tarif y registrar una nueva carreta en este establo. Las primeras carretas las pueden registrar en el mismo establo que ustedes elijan para stackear las carretas. La primera una, la segunda, hasta la tercera quizá les permite. Pero después no les va a dejar registrar el vehículo. Entonces, para poder registrar el vehículo, vamos a tener que hacer lo que voy a mostrar a continuación. Y de esa manera vamos a poder ir juntando carretas adicionales hasta cierto límite, que no sé cuál es, pero ya pueden ver acá que hemos conseguido una enorme cantidad de espacios adicionales con lo que ya he juntado. Para el que no se haga lío, les recomiendo ir poniendo en la carreta un nombre que simbolice, por ejemplo, que tiene esa carreta. Materiales 1, materiales 2, armaduras, joyería, armas, por ejemplo, podrían ser nombres que pueden tener ítems eventos, ítems eventos 1 o ítems eventos 2. Acá tengo una, por ejemplo, que dice varios. Podría tener una que diga carnes, que diga hongos. Entonces, bueno, hay una amplia cantidad de cosas que se podrían guardar en estas carretas, pero para que no tengan un desorden posteriormente, les recomiendo intentar poner nombres descriptivos. Con las de rancho no importa mucho porque las pueden destruir, vender, las vacían y las venden en cualquier momento. Pero estas como tienen un valor más o menos alto, como han visto entre 6 y 8 millones, aunque cuando yo las compré valían mucho menos, ya se complica un poco porque estarían perdiendo bastante plata si quieren, digamos, tirar una a la basura. Entre comillas, y poner otra con un nombre que sea más descriptivo. Intentar elegir un buen nombre desde el inicio. A eso voy. Y entonces me voy a dirigir, vamos a hacer un corto obviamente para no demorar, a Tariff para registrar una nueva carreta. Bueno, ya he llegado a Tariff. Tampoco necesitan tener un caballo rápido como el que yo he traído para el método, porque simplemente sería para ir desde una ciudad hasta otra. Si son dos ciudades alejadas con las que vayan a hacer esto, sí el caballo puede ayudar un poco. Lo que hacemos es hablar acá en el establo. Como pueden ver tengo disponibilidad, no tienen que tener otros caballos en ese establo para que les permita seguir registrando vehículos o carretas. Y vamos a registrar una nueva carreta. Acá podríamos elegir, por ejemplo, si tuviéramos varios pergaminos distintos, entre una carreta noble, una de la liga o una de rancho. Elegimos un registro. Y le voy a poner, por ejemplo, joyería 8. Yo acá justamente aparte pude ir revisando cuáles son las que tengo. Y para seguir la numeración, porque yo la tenía guardada, esta zona para guardar joyerías justamente, le voy a poner joyería 8. Acepto. Y van a ver que se me registra en este establo la carreta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder trasladar esta carreta a lo que sería Altinova? Porque en teoría, no sé si ahora con esta función se puede, no lo he probado, pero no debería dejarme porque en el otro lado tengo repletos los establos. A ver, ponemos acá Altinova, vamos a buscar. Debería salir un mensaje de error, a menos que lo hayan cambiado. No se puede registrar más, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya está el límite. Pero podemos vulnerar el límite haciendo lo siguiente. Esto en realidad igual no sería un bug, está permitido y no se asusten. No los van a banear por realizar esto. Simplemente un pequeño truquito que lo han dejado los desarrolladores para que la gente que necesita más espacio o no puede comprar con perlas, tenga la posibilidad de guardar los ítems de una manera más cómoda. Entonces, guardamos por acá el caballo. Para poder llevarme las dos cosas hacia donde yo voy, lo voy a linkear, para eso vamos a la carreta, ponemos conexión de carreta, seleccionamos, bueno, hemos seleccionado justo la carreta 8 como pueden ver, o la única que hay, y elegimos el caballo con un clic en nuestro. Y le ponemos a cerrar, apenas leemos un clic ya queda linkeado. Entonces, al sacar la carreta, sacamos con ella, como pueden ver, el caballo a la vez. ¿Qué ventaja tiene esto? Que después cuando lleguemos a Altinova y queramos regresar a este establo o a cualquier otro, vamos a tener nuestro caballo. Y ahora lo que hacemos es poner la autorruta, porque estas carretas no pueden ir muy rápido, hacia el establo donde queremos stackearla, donde queremos acumularla. En este caso es Altinova. Apertamos la T y va a demorar un rato la carreta. Si los llegaran a matar en el camino, no pasa nada, pueden recuperar la carreta y vuelven a ir hasta Altinova. En algún momento van a llegar a Altinova, intenten no hacerlo obviamente en un servidor como Arsha. Y lo importante, mientras hacemos parte del trayecto, porque igual voy a hacer un corte porque tarda un ratito, esta es la parte perezosa del método, menciono de que esto lo pueden realizar con cualquier establo. O sea, podrían, por ejemplo, stackear carretas, también exactamente igual. A Heidel, o a Gleesh, o a ambos sitios. ¿Cuál es el problema? Tienen que tener un establo donde puedan ir registrando las carretas. Por ejemplo, si yo Tari fuera a mi establo para registrar carretas, podría llevar esta carreta que estoy llevando hacia Altinova, la podría ir llevando hacia Heidel y juntar también varias carretas en Heidel, igual que he hecho en Altinova. Y lo mismo podría hacerlo en Gleesh. Yo recomiendo, en general, que intenten dejar un establo o utilizar un establo en una ciudad, o sea, con las carretas acumuladas, en donde ustedes tengan acceso al comercio. Para que, por ejemplo, puedan sacar las cosas del baúl y guardarlas en ese establo cómodamente. Las ciudades que cumplen esto son bastantes en el juego. Tenemos a Altinova, como pueden ver, el establo está relativamente cerca del baúl. También tenemos lo mismo en Heidel, incluso mucho más. Tenemos el baúl y el establo casi pegado. Y también tenemos algo parecido por acá en Calfion. Tenemos acá el baúl y por acá tenemos un establo. O sea, esos serían los puntos clave en donde podrían agarrar y dejar las carretas. Y lugares donde pueden registrarlas, pues bueno, en Calfion es un poquito más complicado. Como pueden ver, no hay ningún establo muy cerca. Podría ser el de Kepland, creo, el más cercano, o el de Florin. O incluso acá el de Feria. Son algunos que podrían ir registrando y guardando acá en Calfion las cosas. También pueden hacerlo, bueno, en Heidel es mucho más fácil. Pueden elegir Glish o Tarif. Los dos están relativamente cerca. En Altinova pueden hacerlo desde Tarif también sin problema. Y en Velia también está un poco más alejado del establo, pero también se puede. Y pueden registrar acá en Campamento de Guardias del Oeste las carretas y llevarlas hasta Velia. Ahí deberían tener fácilmente, como han visto, para guardar unas 10 carretas. Cada carreta, dependiendo de la capacidad, digamos que tienen un promedio de 20 espacios. O sea que tendrían 200 espacios para utilizar. Si ustedes quieren, más o menos, depende de la carreta que elijan y la cantidad que estén dispuestos a hacer. A su disposición para guardar distintas cosas. Y se reservan el almacén para ciertos ítems especiales que solo se pueden guardar en el almacén. Y para guardar grandes cantidades de materiales. Como por ejemplo, acá, Seuco Negro, que yo tengo una gran cantidad. Porque hay un trabajador que va juntando continuamente. Bueno, ahí hemos llegado. Y lo que tenemos que hacer ahora es agarrar, bajar de la carreta. La carreta, obviamente, hablamos en el establo. Abrimos el establo. Aceptamos este mensaje. Y ponemos recuperación remota. El mensaje sale porque tengo otros registros para colocar, que ya han visto que acá no me deja. Ponemos recuperación remota, ven, y se vuelve a juntar esta nueva carreta. O sea que podemos superar el límite que teníamos previamente. Con una nueva carreta que sería Joyería 8. Y después nos tocaría ir Conexión de Carreta. Nuevamente buscamos a Joyería 8, que es la última que hemos conectado. O Stackeado. Desconectamos todo y ya tenemos disponible nuestro caballo para sacarlo. ¿Cómo hacemos para retirar cualquiera de estas carretas y guardar cosas? Por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a fijarme que tengo en la carreta varios. Primero tengo que recuperar de forma remota mi caballo. Le va a sacar la vida a eso, pero no pasa nada, lo recuperamos. Luego voy a la carreta que sería varios, la saco. Y ya puedo acceder acá a su inventario. Pongo abrir inventario y acá puedo ver lo que tenía. En este caso, como yo ya voy a terminar de guardar estos anillos, voy a dejar acá, ven, los registros de carreta que me han sobrado. Estos son registros que compré en su momento, ven que valió la pena, a 2 millones. Y ahora tienen 6 millones de valor. Así que miren cómo aún para cosas que uno va a usar en el futuro, si la ven a buen precio pueden guardarla y cuando se acuerdan, seguro que no van a haber perdido dinero. También tengo algunos sistemas de acá que pueden ver especiales, de eventos, recuerdos, cosas que uno guarda, cristales, hay un montón de cosas que se pueden guardar de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es volver a guardar esta carreta y sacarla que voy a utilizar para guardar el resto de los anillos que yo quiero guardar, que sería joyería número 8. Le damos acá a establo, nuevamente le damos a recuperación remota. No es necesario recuperarle la vida porque la carreta no se les va a romper, porque no la van a mover del sitio. Le dan a recuperación remota. Y ahora buscan, por ejemplo, bueno, yo voy a buscar joyería 8, que es la que me tocaría, porque las otras tienen otras cosas. Voy a joyería 8, nuevamente, abrir inventario, y voy guardando, ven, todos los anillos. Incluso, en este caso, me va a sobrar espacio. Miren, por ejemplo, el único problema que tiene esto es que yo tenía guardados acá unos guantes de libre que compré hace un montón de tiempo y me había olvidado totalmente de ellos. Entonces, tienen que tener un poco cuidado con eso. Hay veces que uno puede hacer una inversión, y como Black Desert es un juego que pasa muchos meses, que a veces uno lo deja de jugar por algunos días, pueden olvidarse lo que tienen guardado. Ese es el único problema, que no podemos ver el inventario de las carretas, por lo menos actualmente, desde el establo. Función que en un futuro puede que aparezca, por eso decía lo de los nombres. Pero bueno, fuera de esto, si ustedes a lo mejor tienen en un papel anotado que han guardado o si han guardado ítems importantes en qué ciudad, pues bueno, pueden evitar ese problema que me ha pasado a mí, por ejemplo, que tenía guardado estos guantes sin ningún tipo de uso, y recién ahora me he dado cuenta al grabar el video. Así que, una vez que he guardado todo lo que yo quería, agarramos, le damos recuperación remota una vez más, y saco mi caballo para ya retirarme porque no voy a estar haciendo más cosas. El caballo intenten recuperarlo, como pueden ver, vale un dinero, no es mucho, pero si lo hacen muchas veces puede ser un dinero, cuando hayan terminado de guardar todas sus cosas en las carretas. Solamente cuando vayan a moverse la ciudad, no lo estén recuperando cada vez que van a hacer un cambio, porque si no, con la tontera van a terminar gastando bastante dinero recuperando el caballo. Y de esta manera podríamos acceder, como pueden ver, a espacios prácticamente ilimitados. Creo que me dijeron algo de que se podían guardar algo de 50 carretas, creo en un stream, no sé si 50 o 100, pero en cualquier caso es un montón, como podrán ver, porque pueden repetir esto en cada ciudad que ustedes deseen, aún en ciudades secundarias. Así que, en resumen, espero que este método les ayude a ahorrar puntos de contribución o acceder a espacios adicionales sin tener que estar gastando tantas perlas. Si les ha gustado o les parece útil, pueden dar un me gusta, dejarse un comentario o compartirlo con otros amigos que vean que también tienen problemas para guardar las cosas. Muchas gracias por haberlo visto, muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal, disculpen por no haber hecho tanto stream últimamente, y voy a estar muy seguido en stream porque me han subido a rango oro, digamos en la plataforma de Trovo, sin yo solicitarlo, así que eso me va a obligar a hacer algunas horas de stream extra. Así que bueno, ya saben, intenten pasar seguido por el stream, puede que como hago horas extra haya momentos que no sean tan intensos, tan divertidos, pero bueno, pueden elegir dejar la view o volver a revisar en otro momento el stream, que vamos a ir variando las actividades. Les voy a tratar de ir siendo muy descriptivo con el título, con lo que estoy haciendo por la parte de Trovo. Así que muchas gracias nuevamente por todo su apoyo, y nos vemos hasta la próxima. Se despide Juanma, chau chau. Chau chau! Chau chau! 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 Gracias por ver el video.